Martes 30 de junio del 2020, quincena, por favor si van a salir, usen el cubrebocas y mantengan la sana distancia. Aquí el resumen de la información con lo más destacado de la página de andresesteves.mx y en Facebook, Magazine TV Querétaro. Este es el resumen. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, informó que con una vez será suficiente cumplir con la verificación vehicular en este 2020. La detección de casos asintomáticos de COVID-19 en el equipo Cruz Azul no representa un riesgo de contagio en los sitios que visitaron en Querétaro, pues se confirmó que se tomaron las medidas sanitarias recomendadas, informó la doctora Martina Pérez Rendón. En el plano nacional, Querétaro ocupa el lugar 26 por el número de casos de COVID-19, informó la Dirección de Servicios de Salud. El municipio de Querétaro opera siete comedores comunitarios atendiendo a 250 personas por día que están en alguna situación vulnerable, informó Ernesto Mejía Botello, coordinador del COPLAD. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados informó que los restauranteros solicitarán los créditos que otorga el gobierno del estado para contratación de personal. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, inició el arranque de la jornada de Sanitización Comercio Seguro. Se apoyarán a 200 comercios con la sanitización de 10.000 metros cuadrados. Esta y más noticias las pueden consultar en la página de andresesteves.mx y en Facebook Magazine TV Querétaro. También los invitamos a que visite nuestra plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfruten de más contenido. Por favor, dale like y comparte. ¡Gracias!